No se trata dignamente, no hay nada, nada, la cultura está totalmente estancada. Voces caídas quiere decir que nosotros vamos a nuestro salón de ensayo, pero no emitimos una nota musical. Un reajuste salarial, el coro nacional, de 25 mil pesos. Se ha ido haciendo, Pablo Atina, pero no de tirón. Y no solamente por el reajuste salarial, sino por la falta de respeto a que ha sido sujeto. El nombramiento de tres personas que tenemos honoríficas sin recibir ninguna remuneración económica. El hecho de que uno esté llevando arte al pueblo dominicano, también uno necesita comer. ¡Gracias!